La cumbre climática COP26 llegó a su fin en Glasgow tras casi dos semanas de debate y sin haber alcanzado objetivos concretos, dejando sin solución los problemas más acuciantes del clima. En el tramo final, los participantes en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático parecían dar marcha atrás en su pedido de acabar con el uso del carbón y de eliminar por completo los subsidios a los combustibles fósiles. Así, el último borrador de propuesta de la presidencia de la COP26, publicado esta jornada, insta a los países a acelerar la eliminación progresiva de la energía del carbón y de los ineficientes subsidios a los combustibles fósiles. La cuestión sobre cómo abordar el uso continuo de los combustibles fósiles, que son los responsables en gran medida del calentamiento global, ha sido uno de los puntos de fricción durante estas dos semanas de diálogo. La comunidad científica insiste en que urge frenar su uso lo antes posible, para cumplir con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, establecido en el Acuerdo de París del 2015, y de lograr la neutralidad de carbono para el 2050. Otro tema de vital importancia son las ayudas financieras, para que los países pobres hagan frente al cambio climático. Las naciones adineradas del primer mundo no han aportado los 100 millones de dólares anuales prometidos para el 2020, y han sido duramente criticadas por buscar imponer sus costosas políticas climáticas a los países en desarrollo. El último borrado refleja esas preocupaciones al expresar su profundo pesar por no haberse alcanzado el objetivo de los 100 millones y pide a los países ricos que incrementen sus aportaciones. Para Noticias 12, Luisa Centeno.